bienvenidos un día más a este espacio de la entrevista hoy vamos a conocer en profundidad a un escritor de tarazona que el año pasado publicó dos libros está con nosotros alberto gonzalo bienvenido gracias por invitarme bueno que no busque nadie es un hombre en las obras publicadas porque escribe con seudónimo un hombre complicado por si lo digo bien halcom norilsk es el seudónimo con el que firmas tu libro el último publicado en inglés así está afirmado no si esta elección porque este nombre difícil escribo con seudónimo si halcom es una historia es algo real halcom viene de una novela de un escritor inglés que se llama wendy collins una novela que me recomendaron me gustó mucho y utilicé el nombre de halcom porque me gustaba y sonaba bien y lo de norilsk es porque es un persona aparte de ser el seudónimo es el protagonista de la no de la esquina del libro que he escrito y es un personaje que nace en norilsk que está en siberia en la actual rusia esta historia es de verdad y hace cuatro años o cinco norilsk fue elegida la peor ciudad del mundo pasándose en qué criterios no existía y descubrieron que en el subsuelo había petróleo gases entonces familias pobres iban a ir a vivir y se creó la ciudad pero es una ciudad un poco fantasma porque hay tanta polución que la gente muere entonces la eligieron de como la peor ciudad del mundo para vivir y me hizo gracia y pensé que este personaje tenía que nacer en nacer en norilsk y por eso de ahí viene pero mi pseudónimo es halcom y el personaje es halcom norils y el nombre completo es halcom halcom norils o sea que halcom es el pseudónimo justamente vale acabas de publicar este libro del que hablamos en inglés en una editorial de eeuu un reto importante escribir en otro idioma si es algo que me ha hecho mucha ilusión a finales de 2015 decidí que tenía que ya tener buenos propósitos para 2016 y pensé en publicar tres libros uno en español otro en inglés y una novela y he conseguido sacar el libro en inglés y en español y el último ha sido en inglés y en eeuu y es un libro que está dividido en dos partes una parte de ficción sobre este personaje comentado la segunda parte que son artículos ensayos de diferentes temas algo del contenido que nos puedas adelantar sin sin desvelar demasiado no que qué aventuras le pasan o que sí claro este es yo yo le quería escribir desde un punto de vista humorístico o sea no es directamente humorístico pero cuando se lee pues es lo que se quiere dar a entender el personaje piensa que su vida en norils no le merece porque es una ciudad que es la peor del mundo entonces viaja a parís viaja a londres viaja nueva york y su objetivo es triunfar ser una celebridad ser trabajar en el mundo del cine salir las revistas de las revistas en los periódicos y le pasa de todo como has hecho el proceso de escribirlo escribirlo primero en castellano y luego traducirlo o directamente directamente en inglés si es directamente en inglés porque esto todo esto viene de una idea una idea general que era aprender inglés practicar inglés abrir un blog hace unos años y una forma muy buena que se recomienda todo el mundo cuando descubres una palabra no sólo en inglés sino en francés o en otro idioma la guardas la escribes la memorizas y escribes algo con ella entonces no se te olvida nunca y yo con nuevas palabras que aprendí en inglés empecé a escribir historias y ya poco a poco fui creando el personaje y ya escribí otros artículos pero directamente escribo en inglés y ese blog en inglés lo mantienes todavía o si ese es un blog que empecé si se mantiene si y te sirve para interactuar también no con gente de todo el mundo un poco es una ventana al exterior si es una forma es lo que me gusta y es una forma de que te lean en extranjeros y también puedes ganar algo de dinero y y sobre todo es una forma de perfeccionar en un idioma además de este blog también mantienes otro activo que es el de ser un tusitala un blog ya en español que es un tusitala vamos a explicar ser un entonces tengo muchos blogs vale pero realmente lo que hago trabajo más a diario son primero escribo artículos en una agencia de modelos internacional escribo una comunidad de escritores que se llama yumen que publico habitualmente y luego los blogs el que más trabajo en español ser un tusitala y en inglés también tengo alguno de cine y también el mismo nombre halcon noris y la de tusitala viene de es un término samuano el samoa es un país que está en oceanía y resulta que el escritor británico robert louis stevenson son los mejores escritores de la historia tenía problemas de salud entonces vivía en inglaterra nación escocia pero le recomendaron buscar otros climas porque no sé exactamente qué enfermedad tenía pero necesitaba climas cálidos se estableció en samoa y se hizo un nombre en esa isla y cuando murió le otorgaron el título de tusitala que significa literalmente narrador de historias porque según estos samuanos era una persona que tenía un poder especial que era el de la creatividad aunque pasara el tiempo y todos muriéramos él estaría vivo y de hecho ahora mismo sus historias ahora mismo estamos hablando de él y han pasado siglos eso significa ser un tusitala bueno y un contador de historias que les cuentas a la gente de dónde te viene la inspiración para para contar en qué te basas anécdotas vivencias diarias o que escribes sobre todo sobre todo escribo cualquier cosa escribo me gusta mucho el cine escribo críticas de cine en los blogs digo en el en el blog de ser un tusitala por ejemplo todo todo cosas que me pasan de cine de música a veces de política internacional un poco de todo sí reflexiones no sobre sobre cosas que te llaman la atención un poco podría ser si es que es un hábito escribir es un hábito entonces algo que es que es cuando se convierte algo ya en algo que es tu día a día tu actividad lo haces sin compasión y es pues escribo pues lo que me lo tengo dentro y te lo pide el cuerpo además si lo necesitas críticas de cine críticas de música artículos de opinión experiencias personales un poco de todo ser un tusitala es el título aparte del blog del del libro el primero que conseguiste publicar en 2016 si es que es una recopilación de historias del blog o es otra cosa diferente es que sea escribir en el blog es fácil nadie te dice nada no nadie te pone peros ni es que ya ves si de verdad los escritos vayan la pena y conseguir publicarlo el se llama el libro se llama según tus italia historias únicas de diversa temática para evitar caer en el tedio de la mediocridad y el objetivo era pues alegar la existencia de las personas que lo podían leer y artículos de todo tipo si no no son todas recopilaciones del mismo blog porque son artículos que algunos inéditos habrá sí hay artículos por ejemplo que que salen publicados en 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 periódicos nacionales hay artículos que son de cine hay también inéditos como una cosa mejor hay un artículo que está en el blog pero luego una cosa es escribir en el blog y otra cosa es escribir en la editorial perfeccionarlo no es lo mismo te corrigen te dan unas pautas que tienes que cumplir no supongo que tienes que en el blog tu puedes poner lo que quieras y Google no te va a decir nada pero claro en un libro no y es complicado conseguir publicar como esta evidencia ahora ahora no es tan no es tan difícil como antes como antes era por ejemplo pio baroja es uno de los mejores escritores de la historia y tuvo que empeñarse para poder publicar que era un genio ahora es muy muy sencillo publicar y si el último libro el que como publicadora es en eeuu una anécdota especial si puedo decirlo es la editorial decidido incluir el libro en una feria de libros en eeuu coincidiendo con el 4 de julio que es la fiesta de independencia de eeuu se independizó de gran bretaña y lo gracioso es que ellos creen que puede funcionar en esa feria porque hay artículos que hablo de donald trump de historia eeuu y luego también el personaje vive gran parte de sus aventuras en nueva york también hablo de bob dylan de los abuelos de mary manson y les ha parecido muy interesante y lo van a incluir en esta feria de eeuu hasta el próximo 4 de julio ahí está el promocionado pero promocionada allí en eeuu donde se pueden conseguir las obras pues este libro las aventuras de halcon noris y otras y otras apresuras de relatos se puede comprar en cualquier librería online estará en cualquier lado la más famosa es amazon pero estará en cualquier lado la tecnología veo que forma parte indispensable no para tu obra de tus blogs tu forma de dar a conocer las cosas no importante la tecnología y no es lo que las redes sociales por ejemplo no es que me apasionen pero es el mundo en que vivimos en su momento se ha decidido apostar por la gasolina y en esta época se ha decidido apostar por las redes sociales y es lo que hay si en este en este tiempo que vivimos hay que saber manejarlas creo que en tus obras también siempre incluyes referencias a tu ciudad a tu zona sí con un objetivo eso desde que la gente que te pueda leer a lo largo del mundo pues que tenga una referencia y sepan no que lo que tenemos aquí yo espero que lo puedan leer a lo del mundo pero como se publica en estados unidos y lo promocionan en norteamérica he pensado que incluir diferentes artículos yo creo que les han parecido interesante he incluido cinco artículos relacionados con no sólo con trazonas sino con la comarca y con aragón he hablado por ejemplo de la historia de la corona aragón que es muy interesante porque sabiendo esa historia de la corona aragón conoces un poco de la realidad actual de nuestro país también he hablado de de trasmoz de la comarca de tarazona y también incluso he hablado de una película la película que se ha rodado en tarazona de poco martín en soria porque puede ser interesante y son cinco artículos que están relacionados con con tarazona así retos para este 2017 esa novela que queda pendiente si es algo que llevo con llevo algo llevo tiempo con ello y es algo que tengo mucha ilusión por conseguirlo es escribir una novela que esté muy bien pero no cualquier cosa sino que esté bien realizada tiene título y tiene y está ambientada aquí en en tarazona y en la comarca pero estás empezando ya a escribirla se titula el verano de natalie davis es una chica que nace en manhattan y tiene cumple 18 años y tiene una ética hacer una decisión muy importante pero antes de tomarlo sus padres la mandan a tarazona porque sus abuelos su familia son pasados en tarazona vale y en ese verano tiene que decidir lo que va a hacer por su futuro y entonces está aquí entra la zona pero le pasará algo que le cambiará su vida es se supone que es una comedia pero incluido en el argumento detalles en homenaje al cine de marín escorsese porque quiero que no sea solo una comedia superficial sino que tenga algo también un poco intriga y espero que sea mi próximo el próximo objetivo cumplido en este año ojalá mientras trabajas en eso lo que decías en ese blog colaboraciones con diferentes revistas especializadas la ilusión la aspiración máxima sería poder vivir de esto soy una persona muy humilde y no o sea no lo pienso realmente mi objetivo es levantarme mañana y ponerme a escribir si puedo vivir de eso bien es que es si yo por ejemplo estuviera trabajando en una multinacional yo en cuanto tuviera un poco de tiempo libre pondría escribir porque es que es lo que me apasiona entonces tampoco cuando algo es tan te gusta tanto sí sí pues ganar mucho dinero pero siempre algo secundario lo importante es hacer lo que te gusta cuando empezaste a escribir desde siempre lo has tenido claro que era tu mayor joven yo creo que todas las personas del mundo tienen un don algo una habilidad puede ser jugar al dominó puede ser conducir yo creo que no se me ha dado bien escribir yo tengo fotos de ser niño y estar leyendo y coger periódicos y pero siempre he tenido un poco como vale me gusta escribir pero ya está nunca me he tomado en serio ni me he atrevido a hacer algo en profundidad por ejemplo tengo estudios o tengo que tener trabajo se tiene nada que ver con la creatividad con la escritura y un momento en el año 2012 que decidí digo pues que nunca he hecho lo que realmente me gusta y yo voy a escribir porque es que me gusta y y siempre ha sido que hago tenido ahí pero hasta este momento no ha sido cuando de verdad me he tomado un poco en serio qué tipo de libros te gustan leer me gusta mucho los libros clásicos las novelas clásicas me gustan mucho porque creo que por ejemplo ahora puedes publicar yo por ejemplo publica un libro ahora he publicado dos pero dentro de 20 años a lo mejor no se acuerda a nadie sin embargo un libro clásico que se ha escrito en el siglo 15 si lo lees ahora es porque porque realmente bueno y siempre me gusta mucho los clásicos los libros del siglo 18 19 20 novelas que son muy que están muy bien escritas porque es que sobre todo está muy bien escritas las novelas antiguas la forma de escribir es muy muy culta no es como ahora lo mejor que el lenguaje se utiliza más de una forma más coloquial más coloquial sí bueno pues esperemos que esa novela vea a lo largo de este 2017 vea la luz y sea una realidad ojalá gracias y si alguien lee el libro pues espero que tenga una experiencia agradable bueno pues eso esperamos todos muchas gracias alberto por estar con nosotros gracias a ustedes bueno pues nos despedimos así hasta la próxima entrevista gracias